Y que onda gente como están? Estamos en Ancient Impact y hoy seguimos hablando de Ayaka gente Seguimos aquí en el documento que les enseñé ayer, es el documento bonito que les enseñé ayer Pero hoy vamos a estar hablando sobre los talentos pasivos y constelaciones de Ayaka Ayer pude conseguir información, bueno ya mira que había información sobre las constelaciones Y también sobre los talentos pasivos, pero no estaban traducidos Y de hecho siguen sin estar traducidos, pero lo traducimos con gole traductor Y más o menos interpretaremos lo que dicen los nuevos talentos pasivos y constelaciones Porque todo fue cambiado gente, así que vamos a empezar hablando de los talentos pasivos obviamente Y vamos, aquí tenemos la comparativa de antes y de ahora como lo dicen las demás cosas Ahora, digo bueno, antes teníamos que el primer talento pasivo de Ayaka era referente a la comida Dice, cuando Kamisato Ayaka había terminado de preparar su especialidad obtendrás uno de maestría elemental culinaria Según, si yo no lo tengo mal entendido, es que cuando cocinabas ves que vas a... Ves que necesitas como hacer el platillo ciertas veces para que ya puedes hacerlo automáticamente Creo que te da uno más extra al terminarlo, o sea un talento pasivo realmente... No lo voy a decir inútil, pero... Casi prácticamente... Pues sí, era un talento pasivo inútil la verdad Pero ahora parece que va a tener algo relacionado con la forja Porque dice, cuando un arma sintética atraviesa... Acuérdense que esto está traducido... Medio... Medio traducido por gole traductor No hay una traducción, al menos de alguien que sepa chino simplificado a español o a inglés, como sea Así que esto puede ser una traducción medio rara, mal hecha, por doble Pero al menos entendemos algo Dice, cuando un arma sintética atraviesa el material existe un 10% de probabilidad de que obtenga el doble de potencia Lo que yo me imagino aquí que dice, porque la verdad no pude encontrar una mejor traducción más que esta Es que cuando uno hace un arma, ya sea que... Aquí no dice que le regresen materiales Así que, no sé si hay un 10% de probabilidades de que cuando hagas algo en la forja con Ayaka Te dé el doble de... El doble, imagínense que hagan... Hacen un prototipo... La Claymore de prototipo Imagínense que tengamos el doble, un 10% de probabilidad de que nos den el doble de armas En lugar de uno, nos den dos prototipos Eso estaría excelente, gente Pero, la verdad, aunque como es un 10% de probabilidad Que es 10% es muy poco Podría ser posible Podría ser posible y sería un talento... Uf, muy, 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 muy interesante Ya que podríamos conseguir... De por sí ya sabemos, todos sabemos Por ejemplo, yo de hecho, yo no he conseguido otro prototipo para la Claymore Para hacer la Claymore en la forja Yo no volví a conseguir otro prototipo en todos los meses que llevo jugando, gente Llevo bastante tiempo jugando Entonces, nomás me ha salido dos Que es el refinamiento dos que tengo ahorita De esa Claymore Así que... Con esto, al menos, tenemos un 10% de probabilidad de sacar dos más Y ya no estar esperando a que los bosses semanales nos boten algo Así que estaría excelente Excelente, me parece una... Si fuera así como lo estoy interpretando, estaría excelente Pero lo demás está más interesante, gente Tenemos que el segundo de talento pasivo antes Por cada ataque normal a enemigos bajo el efecto Krio O sea, que hayan sido afectados por Krio Había una probabilidad del 6 al 18% de reducir el tiempo de espera de la habilidad elemental de Ayaka En 0.5 segundos No era una habilidad mala Digo, un talento malo Pero tampoco era un talento destacado Ahora tenemos un talento que me parece muchísimo mejor o más interesante Dice, dentro de los 6 segundos posteriores Ha congelado O sea, aquí ya nos están diciendo cómo jugar a Ayaka Ya no está el de Ay, vamos a jugarla La jugaremos a reacciones elementales O a... No, 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 no Aquí el talento pasivo funciona completamente con congelado Dice, dentro de los 6 segundos posteriores ha congelado El daño causado por los ataques normales y cargados Porque fuerte se refiere a cargados De Ayaka aumenta en un 30% Así que, uff, mucho daño Si comparamos, sí Era mucho daño aquí en la habilidad elemental Por parte del anterior talento pasivo Pero aquí ya nos están dando daño bruto Daño bruto Congelado, más 30% de daño Así de fácil, gente Es muy buena este segundo talento pasivo Muy bueno, me gusta mucho, me gusta mucho, gente Y por último vamos a ver El anterior talento pasivo El tercero Y el nuevo que tenemos ahorita Dice Durante el estado de arte de camisato Senpom Me parece que es Ah, el que se mete por debajo del De... Del... Bueno, no es del agua Sería del hielo Bueno, el que se desliza Y que se mete por debajo de la tierra Este... Cuando salías Marcabas a un enemigo Con menos del 30% de vida Y si la atacabas automáticamente con un ataque normal Hacía un 300% de daño crío La verdad, ese talento pasivo me parecía muy muy bueno Porque era un talento pasivo ejecutor Aunque sí es cierto que solo funcionaba en ciertas situaciones O no en ciertas situaciones Sino... Era una situación muy específica Específica que era Tener al enemigo Con muy poca vida Y paz Así que... A mí me parecía un buen talento pasivo Pero... Sí es cierto que no se aprovechaba en todas las situaciones Cuando tenías a enemigos con vida llena Este talento pasivo no se activaba Hasta que ese enemigo tenía muy poca vida Y aparece entonces A lo mejor ya no importaba tanto Ahora... La nueva habilidad El nuevo talento pasivo Que me parece interesante Porque es muy... De muy utilidad Aquí tiene la palabra Shinryu Shinryu se... Se... Este... Se refiere a la habilidad elemental Cuando el hielo liberado Al final del paso del tiempo O sea... De la habilidad elemental Golpea a un enemigo Ayaka obtendrá los siguientes efectos Restaura 10 puntos de resistencia Estaba pensando que esto era energía Pero no Es resistencia Y acuérdense Cuando Ayaka Se va a sumergir al... Pues se va a sumergir por la tierra O en el hielo No sé cómo se refiere Eh... Obviamente va a consumir energía La energía que siempre se consume A la hora de esquivar Pero... En ellos creo que es más Por el hecho de la velocidad Que nos da... Meternos por debajo del... Del hielo De la tierra Lo que sea Entonces esta habilidad Nos va a restaurar 10 de resistencia Para que no... No quedamos sin nada de resistencia Así que está bastante Bastante bien Aparte No sé Si se refiere Por solo un enemigo O Cada enemigo Le va a restaurar eso No creo que cada enemigo Imagínense Sería demasiado Eh... Y luego dice Gana una bonificación De 10 de daño elemental De hielo Durante 10 segundos Esa A lo que... Es lo que no sé Si es a múltiples enemigos Imagínense Darle a 10 Recompararíamos 100 de resistencia Y tendríamos 100% de bonificación No lo creo Porque no tiene algún tipo No, no indica algún tipo de restricción Porque a veces Esta... Ahí se pone la típica restricción De golpear al enemigo Y tiene un 0.1 de... De... Para que no se acumule Pues A menos que simplemente Al golpear a varios enemigos O al golpear a uno Y luego golpeamos a otro Se refresca la... La pasiva Pero me parece una pasiva Bastante interesante Que nos va a restaurar resistencia Eh... Lo cual nos va a ayudar Bastante a hacer ataques cargados Y hacer esos esquives Que no solo Lo tenemos que hacer por esquives Sino recuerden que Eh... Esa... Esa... No sé Habilidad pasiva Que tiene Ayaka De sumergirse También nos va a... A imbuir la arma en crío Que va a ser muy importante Para este... El efecto de congelado De hecho va a ser Una de las cosas más importantes De Ayaka Eh... Yo sé que muchos están diciendo Que puede ser que eso sea Un lado negativo de Ayaka Pero... Yo no lo veo así Por el hecho de que... Nos va a permitir bastante De más... No sé cómo mandarlo Digo, mandarlo este... Eh... Va a ser... Va a ayudarnos A darnos una constancia muy buena Sin necesidad de andarse haciendo Muchas rotaciones Ni nada Simplemente ulti de ShinQ Y el Frozen Listo O simplemente Y más Hasta la habilidad elemental De... De Bárbara Con esto Listo gente Así que Bastante, bastante bien Bastante, bastante bien Me gustan de hecho Las tres habilidades pasivas Se me hacen muy brutales Eh... Ya les dije De las anteriores No se me hacían malas Estas dos Menos la última Pero Si es cierto que Solo se aplicaban En ciertas circunstancias En cambio Aquí ya nos están dando Daño bruto Y aquí nos están dando Una forma de no morirnos No quedarnos secos De resistencia Y aparte Darnos un 10% De daño elemental Permanente Técnicamente Porque recuerden La habilidad elemental Mínimo Tiene 10 segundos De cooldown Que los podemos rebajar Pero mínimo Tiene 10 segundos De cooldown Lo cual Tendríamos Permanentemente Ese bonificación De daño elemental Que es bastante bien Es un 10% más de daño Así de gratis 10% Y más 30% Ya combinado Con el congelado Bastante Se pinta bastante bien Esos talentos pasivos Gente me gustan Y ahora pasemos A las constelaciones Gente que aquí es donde Se viene la cosa interesante Fuera de una Me gustan las nuevas constelaciones Pero vamos a compararlas Con las viejas constelaciones Ahora antes La primera constelación C1 Aumentaba el daño En 20% El daño De la habilidad elemental Bien Pero meh O sea Era una compensación Para que la habilidad elemental No fuera tan meh Así que Meh Estaba X Solo arreglaba Un Digamos Un defecto De la propia Yaka Tal vez Pero ahora Tenemos Esta es la traducción Más fideligna Que les puede conseguir Gente Porque en Hone Impact Lo traducías directamente Con Godley Y se me entendía mal Aquí ya se entiende mejor Gracias a Dreambear Dean Dreambear Ah Como se diga Ustedes ya saben Quien es uno De los leakers Más Más constantes La C1 Sería Cuando los ataques Normales de Yaka Infligen daño Crio A los enemigos Hay un 50% De la probabilidad De que el cooldown De la E De Yaka Sea de 0.3 Segundos O sea No supongo Que sea de 0.3 Segundos Sino se reduzca En 0.3 Segundos O lo que pienso Si no sería Demasiado brutal O sea Podríamos Estar tirando La habilidad Elemental Cada No Yo supongo Que se reduce Cada 0.3 Segundos Recuerda que Aunque esta traducción Ya está más o menos hecha Todavía no es La correcta Digamos O la 100% Segura Este efecto Puede ocurrir Hasta una vez Cada 0.1 Segundos Obviamente Este es el cap Para que si le pegamos A múltiples enemigos No se acumule Por cada uno Sino nomás Se aplique Con un solo enemigo Entonces Si es que reduce 0.3 segundos O sea Si 0.3 segundos Tomemos en cuenta Tomemos en cuenta Que ahí acá En su kit De ataques básicos Puede llegar a ser 7 hits Y los 7 hits Se ocurrirían Respetando El 0.1 segundos Así que Esos 7 hits Posiblemente Reducirían 2 segundos La habilidad Elemental 2 series 2 series De 7 hits Que obviamente Aplica mucho La suerte Pero imaginemos Que todas Funcionan Podríamos reducir Hasta 4 segundos La habilidad elemental Para mí Esta primera Constelación Supera por mucho A la anterior Constelación Habilidad pasiva Perdón La anterior Este Ay perdón El anterior Talento pasivo En el que nos daban De 6 a 18% Era muy poco Este El El porcentaje O la probabilidad De que se nos Pudiera hacer Claro Era más alto De los segundos Pero Realmente era muy poco Era muy poco La probabilidad En cambio Aquí ya Constelación 1 De la nueva Constelación 1 Realmente hay Muchísima más Probabilidad Y aparte Eso nos da Nos da Con que Pase alguna vez El efecto Nos da Nos da Nos mejora más El talento Según El nuevo talento pasivo Lo cual Nos va a mantener Todavía más seguro La La bonificación Permanente De Tanto Para conseguir resistencia Como Para Tener esa bonificación Elemental Claro Estamos bien Estamos hablando Hasta aquí Ya saben El paréntesis Esto todavía son Números preliminares Todavía puede mejorar O empeorar Dependiendo de como vaya Viendo mi collo El rendimiento del personaje Pero Pues Me gusta Me gusta la habilidad Me gusta más Este C1 Que el anterior C1 Obviamente Por mucho Porque aunque no esté aumentando El daño de la habilidad elemental Si nos está haciendo Más efectivamente Que la estemos Spameando Acá Ahora gente La segunda La segunda constelación Disminuye La anterior Disminuía El tiempo En dos segundos La ulti Y aparte aumentaba 15 de recarga de energía Buena Buena constelación La verdad No era mala Era buena Buena a secas No era increíble Hay constelaciones 2 Que son muy rotas Pero esta Era buena a secas Ahora La nueva constelación La nueva constelación 2 Es Cuando el ulti El ulti lanzará Dos fila tormentas Más pequeñas Cada uno De los cuales Infligirán 20% De la fila tormenta Original Muy buena gente O sea Básicamente La C6 Que era anteriormente De Ayaka Que era lanzar Camisetas O megas Desaltará Dos ventiscas 20% O sea Básicamente La C6 Que era la Más interesante De Ayaka Anteriormente Ahora es la C2 Quieren que les diga algo O sea Ya no necesito Ni decir nada Simplemente La C6 Pasó a ser la C2 Así que Esto es lo más roto Posiblemente Es una de las más interesantes Entre comillas Porque Tampoco es como Que vayan a hacer Mucho daño Las otras Los otros fila tormentas Pero Van a aplicar Mucho más daño Al primer objetivo Si es que se quedan con él Depende de que tan juntas O separadas estén Si no Pues nos van a ayudar A aplicar daño en área Bastante Bastante grande Pero Así de simple La C6 Pasó a ser la C2 Y Por simple hecho Eso Ya está muy fuerte Porque Lo que antes Se planeaba como la constelación Más fuerte Ahora simplemente La C2 Así que Ustedes Más o menos Calcuren el nivel de poder Bueno Pasamos a la constelación 3 Y a la constelación 5 Eso ya no necesito traducírselos Ya saben Aumentan 3 niveles Tanto la Primero la ulti Que me gusta Primero van a aumentar la ulti Y luego La habilidad elemental Vean Me gusta Me gusta La C4 Gente Aquí es donde está Mi discrepancia Porque Me gustaba la C4 De Bastante Me gustaba la C4 De Ayaka Y la nueva C4 Me parece una basura Dependiendo de si la traducción Está bien o no La C4 anterior Era cuando la energía De Ayaka Era superior al 50% Aumentaba el daño De ataque normal En un 20% Cuando la energía Estaba por debajo del 50% La probabilidad De ataque de Ayaka Aumentaba en un 10% Me parecía bastante bien Incluso si la sacaran así Exactamente me parecía bien Aunque tal vez El 10% De probabilidad crítica Era muy bajo Pero Me parecía bien Me parecía bien La Constelación 4 Ahora Esta Constelación 4 Lo que dice Es que los enemigos Dañados por las Filotormentas Del ulti Tendrán un 30% Menos de defensa Durante 6 segundos Ok Aquí Es lo Mi Lo que no me gusta Es 30% de defensa ¿Qué? Defensa física Resistencias Elementales En general Es lo que nos queda claro De que se refiere a defensa Yo sé que los enemigos Todos tienen una defensa Pero que es No entiendo Que tipo de defensa es Al menos que yo lo esté Entendiendo mal Y a lo mejor Por defensa Se refiere a defensa En general Pero Según hasta donde Yo tengo entendido Cuando dicen defensa Si no más Se refiere a la defensa física A lo mejor Yo estoy Yo estoy mal informado Pero Dependiendo de que sea Si es 30% De defensa De defensa En general De defensa elemental Defensa física De cualquier tipo de daño De hecho Está bastante bien Está rota Porque 30% Le estás bajando Un 30% Sin necesidad De tener un songly Ahora imagínate Con el escudo de songly Por ejemplo Por poner un ejemplo Se estaría Muy muy bien Pero si solo se refiere A defensa Me Así que depende De ya Ya una traducción Más general Que nos Que nos Especifique Un poco más Va a estar bien O va a estar mal Y si solo se refiere A defensa física Pues obviamente Me gustaría más La C4 Interior Pero Eso todavía queda por ver Y por último Pues ya sabemos La constelación 6 Era de que Creaba las dos pequeñas Filotormentas Que ahora es la constelación 2 Pero en la nueva Tenemos que el daño Ya que aumenten un 10% Dentro de 3 segundos De haber infligido Daño Crío Crítico O sea Un golpe crítico Y eso va a ser Muy fácil Porque Recuerden Cada ataque básico Aplica daño crío Y pues Con los ataques básicos Vamos a meter muchos críticos Y más Si estamos jugando En Bulls de congelado Más Si tenemos la consonancia De hielo Más Ya saben Todo esto Este efecto Puede activarse Una vez Cada 0.1 segundos Y puede acumularse Hasta 5 veces Con la constelación 6 Podríamos tener Podríamos tener Un Un 50% De aumento de daño Si un 50% Parece que estaba leyendo mal Pero un 50% De aumento de daño Si se puede aplicar 5 veces Un 10% Sería un 50% De daño aumentado Esto es O sea Ya completamente Con esto Estamos viendo Que allá acá Se va a jugar Full 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 congelado Gente Full 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 congelado Aparte Ya leyendo bien Las armas Que les había comentado ayer Gente Las armas Obtienen Obtienen habilidades pasivas Bueno Aumentos de daño Elemental Cuando no tienes La energía llena Es bueno Es una de las cosas También con ataques básicos Y bueno Al menos la espada Con ataques básicos Y con el lanzamiento De la ulti Lo que significa Que Como que esas armas Nos están indicando Que la ulti Está Al menos Con este personaje Como con Ayaka No va a ser Lo más interesante De tener O sea Por ejemplo Con Diluc Nos interesa Estar haciendo Burst de daño Y agarrar Y tirar la ulti A cada rato Aquí al parecer Nos están diciendo Sabes que Vas a tirar la ulti Pero Lo importante No va a ser Tirar la ulti A cada rato Sino aprovechar Tu daño Y cuando tengas La ulti Pues si Va a ser un gran daño Pero lo que Al personaje Le interesa Es Estar a básicos 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 Como lo que estamos Como lo que estamos Más o menos Viviendo con Esta Jotao Más o menos Recuerden Jotao Realmente El daño De la ulti Es lo Lo que menos Te interesa A lo mejor Tanto porque Te curas No hace tanto daño Y el daño A nivel bajo A comparación Del nivel De arriba Del 70% De vida Digo El 50% Tampoco es gran cosa O sea La diferencia Son 100 de daño Así que Realmente A Jotao Lo que le conviene Es estar A vida baja Y ataques cargados A lo loco Entonces Ayaka puede que juegue Con algo así Similar Por algo Tiene tanto Costo de energía Elemental Para que siempre Tenga esa pasiva Activa De que no tiene 100% De energía Siempre Y a utilizar Esa acumulación Con la Con arma Pero ahora Sin la arma Realmente Tampoco se beneficia Mucho de esto Ayaka Así que Es un poco Relativo Gente Pero Al menos A lo que Estamos viendo En constelaciones La verdad A mi Todas las constelaciones Para mi Mejoraron Excepto la 4 Dependiendo De la traducción Dependiendo De lo que Les explique Pero Pues Muy Muy interesante Me gusta Esta El daño El daño 50% De daño Así bruto Aquí no está Especificando Sí Aquí no está Especificando Daño elemental Daño No El daño En general De Ayaka Aumenta En un 50% O sea Simplemente La constelación Si es 6 Va a duplicar Nuestro daño Así de fácil O sea Es tan simple Y sencilla Que es así de fácil La constelación 6 Nos va a duplicar El daño Así es sencillo El daño Ayaka aumenta En un 10% De 3 segundos Es así De 3 segundos Es muy poco Pero vamos a mantener Esta pasiva Supongo Completamente Siempre Porque Posiblemente Ayaka Como personaje Crio Es uno de los personajes Bueno Todos los personajes Crio en general Son muy fáciles De buldear Su probabilidad De crítica Gracias a Todas las pasivas Que tienen Y un poquito De crítico Que tengamos De probabilidad De crítica Que tengamos En los artefactos Y listo Casi vamos a llegar Al 100% Así que Súper fácil Vamos a llegar A esto Y Teniendo las 6 Así de fácil Duplicamos el daño No hay de otra gente Así que Muy interesantes Muy monstruosas Me gustan Las habilidades Las constelaciones Me gustan Me encantan Superaron por mucho A las anteriores constelaciones Eso me parece Muy bien Y eso que todavía No tenemos los números Este Los todos También los talentos Las talentos me encantan Los talentos En especial El segundo talento pasivo Me encanta Y aparte Ya nos está Indicando Porque es bueno Cuando un personaje Está muy enfocado En una sola cosa Por ejemplo Ganju Ganju Sabemos que Ganju No se trata de Vamos a estar haciendo Ataques normales Y luego cargados Y luego la habilidad Elemental No 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 Ganju es Puros ataques Cargados Y gracias a eso Ganju En lo que es buena Explota increíblemente Su daño Porque solo se enfoca En eso Hay personajes Que por ejemplo Tortaglia Tiene las dagas Que hacen mucho daño Pero tampoco hace tanto daño Tiene las marcas Que hacen daño Pero tampoco hacen tanto daño Tiene un ulti Que hace mucho daño Pero realmente No compensa tanto Como otras ultis Que hacen por sí solas Muchísimo daño Entonces saca daño De muchos lados Pero al no enfocarse En una sola cosa No termina explotando Su potencial Kutau Kutau es un personaje Que su mecánica es Ataques cargados Y tener la vida baja Y por eso explota Mucho su daño Entonces Ayaka Va a hacer algo similar Ayaka Aquí prácticamente Con los talentos pasivos Nos está diciendo Juegala a congelado Y vas a tener Muchas bonificaciones Y muchos Mucha Vas a tener mucha recompensa Por estar jugándola En equipos de congelado Así que Ayaka va a ser Va a ser un personaje Que se va a enfocar Totalmente Totalmente O sea ya sé que Ya sé que se veía venir Pero igual se ve interesante Hacer reacciones elementales Con Ayaka De derretido Pero ahora los talentos Nos están diciendo Juegala con congelado Este No hagas cosas raras Juegala con congelado Así Así de simple gente Y vamos a tener Mucha recompensa Gracias a eso Así que Muy interesante Me gusta esa postura Que tiene el personaje Al parecer Olvidando Las reacciones De derretido Y concentrándose Full en congelado Y que todo eso Nos dé más daño Para compensar Obviamente Que no vamos a estar Haciendo el congelado Digo Los derretidos Pero está bien Está bien Es como Eula Aprovecha el daño físico Es como Me gusta que los personajes Se enfoquen en mecánicas En las que a lo mejor Decimos No Yo prefiero las reacciones Típicas de De congelado Y derretido De vaporizado Y de derretido No Este Nos están dando Nuevos modos de juego Que se ven muy interesantes Y me agrada gente Me agrada como lo que pasó Con Eula Que Eula se va a hacer Puro daño físico Y es una bomba Lanza bombas nucleares Que está súper excelente Así que Bueno gente Nada más de mi parte Espero que les haya gustado Espero que se estén hypeando Con esta Yaka Y de Yuimiya También ya tenemos Información Bastante información Quiero ver si hay una traducción Y si no se las voy a traer Como los pueda traducir Porque la verdad De chino simplificado Español Por goble traductor Es un asco Pero Lo podemos interpretar Igual que interpretamos Ahorita las constelaciones Y las Este Las constelaciones Y los talentos pasivos Y bueno gente Nada más de mi parte Espero que les haya gustado Si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si les gusta Suscribirse Si les gusta el contenido Gente Ya llegamos a los 400 La verdad estoy muy contento Muchas gracias Por todo el apoyo Creanme Yo siempre leo Todos sus comentarios Este Tanto buenos Como los malos Este Ya saben que siempre Les ando contestando Ahí cuando yo puedo Ahí Me gusta luego Cuando se ponen a discutir O Y la verdad Agradezco mucho Y siento bonito Cuando me ponen Comentarios bonitos Así que Ustedes sigan comentándolos Y yo si Bueno No los bonitos Si no Comenten lo que quieran Yo los voy a seguir leyendo Este Muchas gracias Por los 400 Suscriptores La verdad Yo nunca pensé Llegar O sea Si Obviamente Mi objetivo Era llegar lejos Pero Yo pensé Que iba a tardar Un poco más A lo mejor O algo así Pero ya Somos 400 400 Somos Muchos Gente O sea A mi De repente Me huele a la cabeza Que 400 personas Decidieron seguir A mi Que aún No digo que soy Un don nadie Pero Bueno Pues a un desconocido Aquí subiendo información Para ustedes Es increíble Y Les agradezco Muchísimo gente Y Esperemos que sigamos creciendo Y creciendo Y creciendo Porque Entre todos nos ayudamos Gente Tanto Yo les intento ayudar Con mi información Y ustedes mismos A veces en los comentarios Me van guiando De las cosas Que yo estoy equivocado O cosas que yo no sé Así que bueno gente Ya Ya mucho chorro para ustedes Este Espero que Les sirva la información Y nos vemos en el siguiente video Que posiblemente va a ser De yo y Miya A menos que salgan Algo interesante De Ayaka Así que Bueno gente Nos vemos Bye Chau